Que el tema que queremos conversar un poquito durante la jornada es que el tema de los controles de los cordones sanitarios. ¿Tienen efectividad los cordones sanitarios? Entiendo que hay cifras de disminución de la movilidad, pero no así en el número de casos. Hoy día Talcahuano, ¿cuántos? 20 casos creo que tiene y se ha mantenido estable en ese número de casos, Fernanda. Claro, hoy Talcahuano suma 20 nuevos casos de COVID-19, sumando 212 activos al interior de la comuna de Puerto. Y es por eso que también se cuestiona un poco la efectividad de los cordones sanitarios. Esto se ha criticado desde el inicio, desde que se implementan estos puntos, estos text points en Talcahuano. Justamente si son una medida correcta para generar una mayor contención de la emergencia sanitaria. Ayer se entregaban algunos datos sobre la baja en la movilidad. Y justamente, ¿qué es lo que pasa en Talcahuano? No se ha logrado descender la movilidad o disminuir la movilidad al interior de la comuna. Se habla solamente de un 8%. Es decir, es muy baja la efectividad que ha tenido por lo menos el cordón sanitario acá en la comuna de Puerto. Sabemos que hay otras comunas que también preocupan, como Concepción, Hualpén. Javier ya estaba en Tihuellante también, indicando que hay mucha preocupación al interior de esa comuna por el aumento de los casos. Pero por ahora, en Talcahuano solamente está este cordón sanitario y los fines de semana es cuarentena, como también en Concepción y Hualpén. Nosotros nos encontramos en una de las esquinas de la plaza de acá de Talcahuano. Y le voy a pedir a Manuel Flores, nuestro camarógrafo, que pueda mostrar una de las filas que se ha generado acá en la comuna Puerto, a las afueras de Chile Atiende. Porque nos gustaría poder hacer un análisis desde la misma ciudadanía. ¿Qué es lo que piensan ellos con respecto a la efectividad del cordón sanitario? ¿Ha sido tan buena para bajar la movilidad al interior de la comuna? Esa en realidad es la pregunta, porque ya decíamos, solamente ha disminuido un 8% de la movilidad. Es muy bajo este número. Así que vamos a ver si podemos conversar con alguna de las personas que está acá haciendo la fila para ingresar a hacer algún trámite a Chile Atiende. Muy buenas tardes, Javier. Preguntarle, acá en Talcahuano tenemos un cordón sanitario. ¿Cree que es eficaz para contener la emergencia sanitaria en estos momentos acá al interior de la comuna Puerto? No, no, no es, no es, no cumple el cordón porque no se toma la temperatura, no ayuda en nada. Y aparte que la gente no respeta, la gente no se preocupa. En los últimos días hemos visto bastante atochamiento finalmente en estos checkspoints que se han instalado en algunos lugares. Sí, porque es peor, porque la gente está más limitada para salir y al final se junta todo. En esa una de las opiniones, creen que no es tan eficaz el cordón sanitario. Vamos a ver si podemos conversar con alguna de las otras personas que está acá en la fila para ingresar, como te decía Hugo, a Chile Atiende. Muy buenas tardes, caballero. Preguntarle sobre la efectividad del cordón sanitario. ¿Cree usted que es una buena medida para la comuna Puerto solamente el cordón sanitario y cuarentenas de fines de semana? Mire, no sabría decirle si realmente funciona el sistema o no, pero yo creo que cuarentena, eso sería la solución, porque la gente igual sale. Yo soy chofer de camión y veo el día a día la gente cómo circula en las calles, cómo anda todo. Así que cuarentena yo creo que es lo mejor. Hay dos opiniones que no están muy contentos, Hugo, con solamente el cordón sanitario y cuarentenas de fines de semana. ¿Pero qué dirían una medida más estricta, como la cuarentena total? Yo creo que ya hay datos suficientes para sentenciar lo que la misma gente dice, digamos. Los cordones en realidad nos sirven de mucho. Acuérdate que tuvimos un cordón sanitario en Coronel, el alcalde de Coronel, después de tanto reclamar el tema, pidiendo medidas más estrictas, le pusieron un cordón sanitario y no sé, no me acuerdo precisamente de los datos, pero al inicio del cordón había 17 casos y cuando terminó el cordón habían 25 casos. Entonces, la efectividad de los cordones sanitarios desde el punto de vista del número de contagios está súper en cuestión. La gente, de acuerdo a lo que tú nos mostraba ahí con los porteños, siente exactamente lo mismo. Da la impresión que el costo asociado al cordón sanitario, los retrasos, los problemas para los vehículos de emergencia, como veíamos recién, son demasiado altos para la efectividad. No hay efectividad en la baja, en el número de contagios diarios. O sea, alguna efectividad eventualmente en prohibir que vehículos o personas de otras comunas lleguen a la comuna en cuestión, pero no es el caso. Yo siento, Fernanda, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que el tema de los cordones sanitarios es mucho más efectivo, por ejemplo, para inhibir que las personas vayan a su segunda vivienda. Acuérdate que se quedan cordones sanitarios en fin de semana largo. Eso es súper efectivo, porque, claro, se controla y la gente no sale, pero para atacar el coronavirus parece que los cordones no funcionan mucho, esa es la verdad. Claro, lo vimos muy bien implementado, justamente como tú decías, Hugo, para los fines de semana largo y así evitar que la gente saliera de la ciudad, por ejemplo, de Concepción, a sus segundas viviendas, a otras comunas más costeras, puede ser. Sin embargo, para una contención al interior de una comuna por la emergencia sanitaria y buscar así la baja en los casos activos del COVID-19, vemos que no ha sido tan eficaz. Y repetimos la cantidad que ha bajado. Acá, por ejemplo, la movilidad en la comuna de Puerto, solamente un 8%, no es tan eficaz. Por ejemplo, ayer, cuando estuvimos en Penco, indicaban que buscan que los recursos vayan hacia el interior de la comuna en la fiscalización y así evitar que la gente salga de sus casas. Tal vez sería una medida mucho mejor tratar de buscar desde adentro la contención de la emergencia sanitaria y no solamente en las entradas y salidas, que finalmente logra solamente registrar la cantidad de vehículos que entra y sale, no así bajar e ir disminuyendo los casos activos de COVID-19. Un ejemplo muy particular es Coronel, que finalmente no se pudo contener la emergencia sanitaria en la cuenca del carbón y siguió con un aumento en los casos activos de COVID-19. Claro, en Penco eso ha funcionado bastante bien. Lo que pasa es que los cordones sanitarios sin medidas de control dentro de la comuna no sirven de nada, porque la gente se sigue moviendo y mal. Igual, si hubiese control sanitario o cordón sanitario, digamos, y además adentro se controla la circulación de las personas, claro, podría funcionar. Y en Penco lo que hicieron fue eso, sacar el cordón, digamos, y empezar a fiscalizar adentro. Y efectivamente ahí sí se notó efectivamente un cambio, aunque las fiscalizaciones son aleatorias y la gente también critica y que hoy nadie fiscaliza. Lo que pasa es que andan fiscalizando de manera aleatoria, no es que tengan un punto específico como es el cordón al cual estamos acostumbrados. Bueno, está en cuestión efectivamente el tema de los cordones sanitarios. ¿Llevamos cuánto, ya tres semanas en Talcahuano? Claro. Sí, ¿no? Las semanas ya en Talcahuano el cordón sanitario, estos seis puntos que se han implementado para las entradas y salidas de la comuna. Sí se ha aumentado la fiscalización al interior de la comuna, principalmente en el comercio. Ya lo veíamos la semana pasada. Sin embargo, no es solamente la fiscalización de que la gente mantenga la distancia, ande con sus mascarillas, respete los turnos para ingresar a algún centro comercial acá en las principales calles de comercio de la comuna puerto. Sin embargo, no vemos que esto también permita una baja en los casos. Sabemos que hay muchos brotes familiares y que la responsabilidad individual es muy importante también. Sí, claro. Hay un alcalde acá en nuestra zona que habla de disciplina social. Eso es lo que necesitamos, disciplina, que la gente sea disciplinada. Muy bien, Fernanda, mucho viento en la comuna puerto. Se supone que vamos a tener condiciones meteorológicas. Recordemos que estamos en una alerta meteorológica porque va a seguir así con harto viento en Talcahuano, en general en la costa de la región del Bío Bío, hasta el viernes entiendo que continuaríamos con esta situación meteorológica. Muchas gracias, Fernanda. Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo.